hermanos nuevo parche para pes 2017 net season patch quieres descargarlo quieres ver que trae quédate en este vídeo hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo como les dije ya en diciembre empiezan ya las actualizaciones de parches actualizaciones en fichajes porque ya estamos a nada de que empiece el mercado de fichajes de invierno y bueno como yo les dije voy a estar trayendo las actualizaciones ahora toca net season patch que ya hubo meses que no que no subía nada de net season patch porque estuve subiendo de smoke patch pero bueno como he mirado que bueno hay gente que le gusta smoke patch hay gente que le gusta net season patch también porque pues te anda muy bien en una pc de bajos recursos y bueno hermanitos espero este vídeo sea de su agrado vamos a ver qué es lo que trae este parche es un nuevo parche de net season patch todo completo no necesitas versiones anteriores yo tenía el smoke patch pero como no supe cómo cómo tener dos pez no supe cómo tener dos parches entonces tuve que eliminar todo el smoke patch todo todo para en estos todos estos días estar llevando aportes aportes para net season patch créditos rc true game y bueno mi cano a todos los creadores que estuvieron en este parche créditos para ellos aquí estamos compartiendo su parche para que llegue más gente así que bueno todos estos días voy a estar llevando aportes para net season patch porque lo teníamos muy poquito olvidado bueno no olvidado es que hay más mods para smoke patch y pero o sea hace que tu que tu que juego te pese más y bueno aquí este parche es un buen parche el este parche de net season patch es un parche confiable es de los que menos errores tiene ahí vemos todo todo bien bien actualizado bueno no sé si este si este si esta versión sea compatible con el option file que yo hice voy a ver voy a ver si llega a ser compatible si no vean aquí por ejemplo aquí yo lo que lo que hago yo aquí en estos option files yo trago yo arreglo los option files por ejemplo ahí socrates ya no está en el arsenal y aquí me aparece que lo que hago yo voy y lo pongo en el en el equipo que está todo eso yo yo es lo que hago los option files los los corrijo si es si esa es la palabra yo corrijo los option files y bueno vamos a ver todo lo que trae este parche les voy a mostrar botas que que caras vienen pero está muy muy bueno vamos a ver rápidamente la página de rc true game y ahorita volvemos estamos en la página de rc true game vamos a ver qué es lo que contiene este parche aquí sé que es la b5 pero viene todo todo completo este crack este crack de rc true game ahí vemos ahí vemos todos los varias cosas y todas las cositas que traen ahí vamos a ver está muy bonito este parche está muy bonito la versión pasada la versión pasada hermanos también estaba muy buena esa versión y que lo y el option file que yo corregí con el option file que yo corregí que yo corregí que lo dejé completísimo quedó espectacular el juego este net season patch con muchos fichajes que yo ahí corregí voy a ver si llega a ser compatible si no es compatible pues lo voy a volver a crear para que lo tengan completísimo es muy completo es muy completo pero hay detallitos ahí en fichajes que se tiene que corregir ahí vemos se ve bien está bien el parche así que bueno vamos vamos a volver acá al juego para mostrarles plantillas mostrarle todo Chau vous Gracias. 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 Ya que me dejes un like ahí y un comentario. Ahora sí. Voy a poner todo por pasos. Vámonos al paso 1. El paso 1 es descargar el parche base. Voy a aclarar algo. Tienes que tener tu PES 17 limpio. Limpio. Sin ningún parche. Sin ningún parche. Si tú ya tuviste un parche. Borra todo. Hasta el PES 17 tienes que borrar. Todo. Todo tienes que borrar. Tienes que dejar el PES 17 limpio. Bueno. Ahora sí. Ya que tienes tu PES 17 limpio. Sin ningún parche ni nada. Nos vamos a ir al paso 1. Que es descargar el parche base. Son 4 partes. Aquí está. Te descargas las 4 partes hermano. Que es lo que vamos a hacer ya que te descargas las 4 partes. Nos vamos a ir a la parte 1. Le vamos a dar en clic derecho. Clic derecho. Y le vamos a dar en extraer aquí. Recuerden. Seleccionamos la parte 1. Clic derecho. Extraer aquí. Bueno. Ya que se extrae. Ya que se te llena la barrita verde. Te va a quedar esta carpeta. Te queda esta carpeta. Te metes a esta carpeta. Y nos va a quedar. Nos van a quedar 2 carpetitas. Esta la ignoramos. A esta no le vamos a hacer nada. Esta carpeta la vamos a ignorar. Esta carpeta no vamos a trabajar con ella. Nos vamos a meter a la carpeta que dice Setup. Nos metemos a la carpeta que dice Setup. Y nos va a aparecer todo esto. Que es lo que vamos a hacer. Aquí nos va a aparecer un Etsy. Seleccionamos el Etsy. Clic derecho. Ejecutamos como administrador. Ejecutamos como administrador. Va a demorar poquito en abrir. Vamos a esperar a que abra. Ya abrió. Demora en abrir. Así que esto es normal. No te asustes. Que es lo que vamos a hacer. Le vamos a dar en Nets. Aquí tiene que ir la ruta. Donde tienes instalado tu PES. Aquí va la ruta. Que en mi caso yo lo tengo instalado. En este equipo. Datos y juegos. Datos y juegos. Archivos de programa. PES 2017. Aquí esta. Pro Evolution Soccer 2017. Ahí esta. Aquí va la ruta. Donde tienes instalado tu PES 17. Le damos a aceptar. Ahí esta mi ruta. Ahí esta la ruta de mi juego. Como yo ya hice todos estos pasos. Vamos a dar en Nets. Y vamos a esperar a. No se si le tienes que dar Nets otra vez. Pero bueno. Le das en Nets. Se te va a llenar la barrita. Ya que se llena la barrita verde. Va a demorar. Porque son muchos archivos. Ya que demora. Ya que. A ver. Vamos a darle. Ah ok. Le damos en Nets. Le damos en Install. En Install. Y ya luego. Vamos a esperar a que se llene la barrita verde. Ya que se llena la barrita verde. Pues ya. Ahí le das en Finalizar. O en Exit. No se que diga. Así que bueno. Le das en Install. Ya que se llena la barrita verde. Se te va a abrir. Como algo. En el. En el. En el navegador. No se si aquí. Se te va a abrir. Se te va a abrir algo en el navegador. Y ya esta listo. Así que bueno. Recuerden. Install. Se llena la barrita verde. Eh. Te va a aparecer. Como. Te va a aparecer. Se te va a abrir. El navegador. Y ya. Luego cierras el navegador. Y le das en Exit. Si no te llega a aparecer. En el navegador. Pues ya. Ahí le das en Exit. O en Finalizar. No me acuerdo que sale. Yo le voy a cancelar. Porque ya hice todo este procedimiento yo. Ahora nos vamos a ir hermanos. Al paso 2. Que es el paso 2. El paso 2. Es ir a descargarnos. El dp file list. 1.5. Ahí va a estar el link. En el paso 2. Te vas a ir a descargar. El dp file list. Vamos. Te voy a enseñar a instalarlo. Ya que te lo descargas. Ahí te va a quedar el rar. Le das en Extraer aquí. Descomprimes. Descomprimes el dp file list. Te va a quedar el rar. Ahorita. Yo no lo tengo. Te va a quedar. El rar. Igual. Le das. En el rar. Le das. En clic derecho. Clic derecho al rar. Y le das en Extraer aquí. En Extraer aquí. Y bueno. Así que. Ya que te extraes el rar. Te va a quedar esta carpeta. Nos metemos a la carpeta. Y nos va a quedar. Este setup. Nos va a quedar este setup. Y le vamos a dar en clic derecho. Ejecutamos como administrador. Le vamos a dar en nets. Aquí va la ruta. Va esta ruta. Va la ruta del juego. Con la carpeta Dolan. Van a hacer esto. Esto igual que yo. Ahí está. Se meten a los tres puntitos. Este equipo. Bueno. Es donde yo lo tengo instalado. Nos vamos a ir a la ruta del juego. Nos vamos a la ruta del juego. Ok. Me voy a ir a la ruta donde tengo instalado mi juego. Archivos de programa. PES 2017. Pro Evolution Soccer 2017. Y seleccionamos la carpeta Dolan. Ok. Ahí está. Así tiene que quedar seleccionada la carpeta Dolan. Le damos en aceptar. Y luego le vamos a dar en nets. Y luego le vamos a dar en start. Y vamos a esperar a que se complete la instalación. Ya que se complete la instalación. Pues le hacen exit o en finalizar. Yo ya lo hice. Bueno. Me voy a salir. Ahora que es lo que vamos a hacer. Vámonos al paso tres. ¿Cuál es el paso tres? Albert. El siguiente paso mis panitas. Es descargarte el nuevo parche. Son tres partes. Tres partes las que te vas a descargar. Ahí están. Y bueno. Ahí está. La parte una. La parte dos. Y la parte tres. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a seleccionar la parte uno. Click derecho. Y la vamos a dar en extraer aquí. Vamos a esperar a que se extraiga. Ella casi se extrae. Listo. Ahora nos vamos a ir a la parte dos. Nos vamos a la parte dos. Seleccionamos la parte dos. Click derecho. Y le damos en extraer aquí también a la parte dos. Vamos a esperar a que cargue aquí la barrita verde. Listo. Ya cargó. Ahora nos vamos a ir a la parte tres. Seleccionamos la parte tres. Click derecho. Y le damos también en extraer aquí. Igual que las demás partes. Vamos a esperar a que se llene la barrita. Listo. Ya tenemos las tres partes extraídas. Ahora que es lo que vamos a hacer. Nos metemos a la parte uno. Y nos van a quedar dos cpk's. Los seleccionamos. Le damos en copiar o en cortar como tú quieras. Y nos vamos a ir a donde tienes instalado tu juego. Nos vamos a ir a la raíz del juego. Nos vamos a la raíz del juego hermano. Donde tienes instalado tu pez 17. Nos metemos a la carpeta dowlan. Y aquí vamos a pegar. Miren. Yo ya lo hice. Aquí vamos a pegar. Yo voy a reemplazar porque ya lo hice. Ahí está. Ahora que es lo que vamos a hacer. Nos vamos para atrás. Ahora nos vamos a la segunda carpeta. A la carpeta parte dos. Seleccionamos todo esto. Le damos en copiar o en cortar como tú gustes. Nos vamos otra vez acá donde pegamos lo otro. Ahí está. Clic derecho. Pegamos otra vez. Yo reemplazo porque pues ya lo hice. Y bueno. Ahora nos vamos a la carpeta. A la parte tres. Nos metemos a la carpeta parte tres. Ahí nos va a quedar estas dos. Ahí está. Copiamos. Nos vamos a la carpeta dowlan otra vez hermanos. Claro que sí. Pegamos. Ahí está. Vamos a esperar a que cargue esto. Ya que se pega. Nos regresamos. Ahora nos vamos a ir a esta carpetita que dice off. Nos metemos. Le damos en clic derecho. Le damos a dar en copiar. Nos vamos a documentos. Konami. Pro Evolution Soccer 2017. Save. Aquí le damos en clic derecho. Y pegamos. Yo ya lo había hecho. Así que lo reemplazo. Ahora vamos al último paso. Es irnos al dp file list. Nos vamos a ir al dp file list. Le damos en clic derecho. El dp file list. Recuerden que ustedes lo debieron instalar. En la ruta que les dije. Si ustedes instalaron el dp file list. En la ruta que les dije. Pues aquí lo van a tener. Aquí lo van a tener. Si lo instalaron en la ruta. Que yo les puse aquí en el video. Le damos en clic derecho. Ejecutamos siempre como administrador. A ustedes les va a aparecer así. Aquí hermanos. Antes de empezar esto. Ustedes se tienen que ir aquí. Al choice pad. Se van a ir aquí. Se van a ir a este equipo. Se van a ir a donde tengan instalado su. Su. PES 17. Datos y juegos. Nos vamos a donde tenemos instalado nuestro PES 17. Archivos de programa. PES 2017. Pro Evolution Soccer 2017. Y aquí. Vamos a poner la ruta. La misma ruta que pusieron en el dp file list. La misma ruta. Ahí está. Aceptan. Y les va a quedar. Les va a aparecer esto así. Les aparece esto así. Le dan en check all. Aquí le van a dar en no DLC. Aquí. Van a seleccionar. Esta. Esta casilla. Le dan en refresh. Y generan. Y ahí. Listo hermanos. Tendrán el parche. Salimos. Y vamos a. Corroborar. Que todo ande bien. Vamos a meternos al juego. Y listo mis panitas. Aquí tenemos ya. Este nuevo parche. Para PES 17. Que está buenísimo. Para PES de bajos recursos. Y ahí está panitas. Ahí está. Ahí lo tienen. Y bueno. Si te gustó el video. Si te gustó este parche. Deja un like. Suscríbete. Para traerte mucho. Muchos aportes. En este mes. Suscríbete. No cuesta nada hermanitos. Deja el like. Vamos a crecer. Así que bueno. Nos vemos mañana hermanos. Los quiero mucho a todos.